Muy buenas a todos, hoy os vengo a traer otra creepypasta, otra bastante más famosa, digamos que la anterior, esta es la del famoso Pueblo Lavanda de Pokémon, que la verdad, cuando entras a la zona ya, a partir de las ediciones antiguas es un poco extraño, la música, el ambiente que es un poco tétrico, caído, deprimísimo, o sea, es como depresión al entrar en ese ambiente, y se me ocurrió comentar que había una creepypasta y la quise narrar. La verdad es que es una de mis creepypastas primeras que escuché en este temenita de las creepypastas, y también es una de mis favoritas, o sea, en el tema este de las creepypastas tecnológicas, que va referido al mundo de los videojuegos. Algún día traeré otras de videojuegos que también son bastante interesantes, o easter eggs que son bastante interesantes, pero la verdad es que va a haber contenido para rato, no os preocupéis. Y bueno, disfruten de la historia, buenas noches. Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon rojo y verde. Por lo visto, informes policiales indican que durante los meses de verano de ese mismo año, se dieron una filiorela de 104 casos de suicidio de niños de 7 a 12 años. Franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos. Y en todos, la memoria interna del juego situaba en el mismo estado del jugador. En Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños, previamente al suicidio, parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar a Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepúberes podían escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adición al juego y en muchos casos sangrado de nariz. Finalmente, los aspectos y los afectados sufrían náuseas y vómitos. Y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad. Esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó al Game Freak de los supuestos afectos producidos por esa música. Y que dirigieron la melodía en las siguientes versiones de juego, incluidas en las versiones roja y azul de Europa y Estados Unidos, que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida. Al parecer, solo carece de ese supuesto murmullo, que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. Personalmente, a mi me pasó la primera vez que jugué a este juego en el año 2003. Aproximadamente, la vez que llegué al dichoso pueblo, la banda, algo que me pasó, que me quedé escuchando aproximadamente unos 30 minutos esa canción. Reitero, que el vídeo no es de mi cartucho, es una referencia, pero el mismo en todos los sentidos. Luego de escuchar ese sonido, comenzó un dolor de cabeza increíble. Como mencioné antes, no fue mucho, aunque no descarto que se trató de una coincidencia lo sucedido. Y como es un creepypasta, se desconocen muchos hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!